No, no voy a andar con presentaciones superfluas. Hay gente a la que solo que... como los perros. Tú dices el nombre y ya entra. Ya verás tú. ¡Berto! ¡Berto Romero! ¡Berto! Para, para, para. Me he equivocado, me he equivocado. Hay que saber parar la canción también. Sí, sí, sí. Me he equivocado. Mientras lo estaba diciendo, yo sabía que me estaba equivocando. Confundimos confianza con faltar. Es lo peor. ¿Quieres que te presente bien? Sí, ¿no? Tú mismo, pero tendría que salir de ti. Me has sabido mal, me has sabido mal. Me has sabido mal y lo veo y hay que saber rectificar en la vida. Y ya está. Lo voy a hacer mejor. Venga. Bueno. Anda, que no va a venir ahora un momento agradable. Si fuera un perro, sería un pastor alemán. Va. ¡Berto Romero! ¡Adelante! ¡Venga! ¿O no? ¡Berto! Gracias, gracias. Mira. Gracias. Correa en tu nombre. Gracias, gracias. Todos estos tiempos que vamos quitando al humor. También te digo una cosa. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! No sabes ir a los sitios, ¿eh? Sí. El perro... Te vamos a traer más. El perro es el mejor amigo del hombre, ¿eh? Y yo a mi perro... Y un buen amigo también es un gran amigo, porque se habla mucho de la amistad del perro, pero un buen amigo, siendo persona, también puede ser un buen amigo. Y yo tengo mi perro, ¿tú lo conoces, mi perro? Sí. Tiene una nobleza que parece David Niven, así. Sí, sí. Mi perro es un tío cojonudo, ¿eh? Vale. Digamos que el hueco del perro ya lo tienes cubierto. Vale, pues ya está. Venga. Adelante como humano me hablas, ¿no? Venga, adelante como humano. Vamos ya con el consultorio de Humberto, que es como un perro, pero en persona. Vamos allá. Buenas tardes, Don Humberto Romero y André. Soy David Asturias y mi cuestión es la siguiente. Tengo un amigo que es muy buen chico, pero, a ver, huele fuerte. Huele fuerte, fuerte tirando a mal el tema. Es que nadie se lo dice. Nadie dice, tío, huele fuerte o mal. Bueno, ¿sabes? Alguna vez comentando, yo pensaba que era eso, que era su olor corporal o más. Es que me dicen que no, que es que su olor corporal es fuerte y, aparte, no se ducha todos los días. No ayuda. ¿Qué hago? ¿Cómo se lo hicimos a este? Porque, ¿sabes? Puede ser un poco violento. Claro, claro. Sí, sí. Pues mira, te tengo que decir que debe haber una epidemia porque me llegan bastantes mensajes como este. Desde que empezó el programa, cada semana me llegan dos o tres. Otra que se huele muy mal, no sé cómo decirse. También es verano, se suda más. Cuando empezó el programa, no, era de invierno. Ya, cuando el programa no era verdad. Había gente gediendo todavía. Ya, ya, ya. Igual ya venían del verano pasado. Yo qué sé. David, mira, haces bien en especificar, sobre todo, has explicado bien las cosas, has dicho que huele fuerte y mal. Porque si huele fuerte y bien, a flores, por ejemplo, pues es una bendición más que un problema. Claro. O una aparición mariana. Que dicen, tú sabes que dicen que la Virgen, pues se ve que si se te aparece la Virgen, la casa huele como a flores. Sí, es verdad. Cosa que, por otra parte, me reafirma la confianza que tengo yo en la Virgen. Porque, a mí se me aparece la Virgen y huele a sudado y a mí se me cae la Virgen al suelo. De verdad. A mí se me... De verdad, un quebajón. La Virgen... No, que venga a hacer milagro. Duchese antes. No, no, pues eso que... Todo es como debe ser. Yo te entiendo, David, no quieres decírselo a la cara para no estar presente cuando se rompa el corazón. Puedes hacer lo siguiente. Pagar a un par de albanocossobares... Hombre. ¿Qué? Espera, todavía no he dicho para qué. Ya, ya, ya. Os ponéis pasamontañas, entráis en su casa y le obligáis a ducharse. Acordaos de robarle algo, el DVD, ni que sea, para disimular. Claro, pero eso... Porque él dirá, ¿qué ladrones tan curiosos? Me han robado, pero me han dado un manguerazo. Esto solo te soluciona el problema un par de días. Y pagar dos albanocossobares cada dos días no te sale a cuenta. Te cunde más comprarte un tarro de mentol de esos que se ponen las autopsias. Y untarte el bigote cuando hables con él. Otra cosa es decírselo con indirectas. Por ejemplo, cuando quedes con él, lleva siempre un palo de un par de metros para mantenerlo a distancia. Una pértiga, ¿no? O lleva así es. Como una pértiga. O lleva un ventilador para enfocarlo hacia él. Si quedáis con más gente, procura que tu amigo el fétido se siente en una punta de la mesa para que no le vaya el pestazo a un amigo tuyo, que tampoco es plan. Y también vigilad que no lleve él también un ventilador y os lo enfoque, ¿vale? No se vaya a crear un tornado de peste en medio. Oh, un tornado de peste, es terrible, ¿no? También puedes llevar en la mochila unos cuantos gorriones muertos, llévalos siempre. No los mates tú, busca que se hayan muerto de muerte natural. O asústalos, le haces ¡bam! Y cuando caigan, los coges en el cadáver. Cuando él no mire, los tiras al suelo alrededor de él, para que piense que han muerto por su nube tóxica, por ejemplo. No sé. Esto es muy elaborado, ¿eh? Échale creatividad. De todas maneras, te digo una cosa. Al final, el olfato se acostumbra, ¿eh? Mira, yo con Andreu llevo tantos años que ya ni lo noto. No es verdad, ¿eh? Pues no es verdad, porque hueles bien. Hueles como... Sí. Huele a puto, huele bien. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí. ¿Qué huele a puto? Pero Alberto... Esta es una expresión que decía mi padre en casa. Cuando te ponía mucha color, le decía... ¡Mmm, qué huele a puto! Ya, ya. Pero era bueno, era bueno. Vale, vale. Mira, la siguiente consulta ha llegado escrita. Jorge de Salamanca me ha escrito lo siguiente. Dice... ¿Por qué en algunos envases nos sugieren presentaciones imposibles? Por ejemplo, en esta bolsa de patatas. Y nos envía la foto de la bolsa. Esto es real, ¿eh? Sí. Ha enviado esta foto. Vamos a verla. Y dice... ¿Por qué las patatas las envían volando por los aires? Y en la bolsa han incluido, que abajo ha hecho una foto para ampliarlo, sugerencia de presentación. Vale. Y están las patatas volando. Y dice... ¿Por qué nos lo ponen esto que es imposible? A ver, no es imposible. No están engañando a nadie. Las puedes presentar así, solo que es muy poco rato. Es muy poco rato. ¿Queréis patatas? ¡Ay! Y toda la gente, qué maleducado. Y tú... No. Durante un milisegundo has sido una sugerencia de presentación muy guapa. O puede que sea una edición especial de las patatas hechas para la estación Orbital Mir, que también les debe molar picar algo entre horas. Sí. O que les inyecten helio. No, eso no. Vale. Siguiente consulta llega también escrita. Andrea, de Aranda de Duero, nos ha escrito lo siguiente. Dice... ¿Por qué el ombligo está situado en medio y no a los lados? Yo digo, ya puestos, Andrea, ¿por qué no aprovecharon el culo? Que tenían el agujero hecho ya. Ah, pero siempre... Es que... Siempre... Siempre vas a lo que vas, macho. Primero lo usamos para meter la comida. Y cuando nacemos, cambiamos el sentido de uso y ya está. Mientras no inviertas el proceso, no hay problema ninguno. Lo que no puedes es estar... Ahora por una cosa, ahora por otra. Porque luego te coge sabor. Ya. Venga, vamos con las... Vamos, ¿no? Qué tío más guarro. Por favor. Me sorprende cada semana. Yo al final no voy a poder abrir la boca. Vamos con la siguiente consulta, que esta no te va a ofender a ti. Hola, Berta Romero. Soy Xavier de Pamplona. ¿Por qué dices a veces palabrotas? Un saludo a Dios. ¡Ay! Mira. Ahí está. Déjame que le conteste. Oye, ¿qué ha dicho? Un saludo a Dios o un saludo, coma, adiós. Que diga lo que quiera, Ángel y comina. Vale, vale, vale. Qué monada, Xavier, mi amor. A veces digo palabrotas porque este programa se emite a las 11 de la noche. Sí. Que es horario adulto. Se llama late night. Late es tarde, tarde, tarde. Y night es noche. Es una hora a la que tienes que estar ya dormidito. O puede ser que me hayas oído decir esas palabras tan feas en un vídeo de YouTube. Pero tanto si lo has visto porque estabas despierto muy tarde, muy tarde. Como en YouTube tienes que decirle a tus papás que eso está mal. Y que tenemos un numerito de teléfono. Y que van a recibir una visita de unos señores muy simpáticos que se llaman servicios sociales. Besitos. Guapo. Un saludo, adiós. Un saludo. A ver, los padres están más tontos. ¿Por qué le ponen un vídeo mío a un niño? Pues yo qué sé. Pues igual el chaval los ha sorprendido. Bueno, venga, vamos con otra consulta. A ver. Hola, Berto. Hola, Andreu. Les mando este mensaje desde Chile. Y Berto, quería preguntarte, ¿qué les dirías tú a la gente cuando tú les estás dando un buen consejo de cómo cuidar su salud? De repente no consumir alguna comida que sea tan dañita para ellos. O algo para cuidar sus pulmones, por ejemplo. Y te responden, bueno, de algo hay que morirse, ¿no? ¿Qué les dirías tú a ellos? Eso. Saludos a todos. Saludos, saludos. Mira, yo no sé lo que les diría. Ahora, lo que sí sé es lo que no les diría. No les den más consejos sobre salud, ni les repitan más que dejen de fumar. Lee entre líneas, porque lo que te están respondiendo en realidad no es, bueno, de algo hay que morir, sino, déjame vivir. Con el puto brócoli y el puto running. Sigue mi consejo y no desconsejos. Cuanto peor coman y más fumen, mejor para ti. Cuanto antes revienten, mira, más sitio para ti en el metro. Y a vivir todos tranquilos. ¿Vale? Y a vivir tranquilos. Sin comernos la cabeza a los unos a los otros. Que sois unos pesados. Siguiente consulta. Estás como para hacer un programa en la uno, ¿sabes? Saber morir. No, pero es verdad que la gente lo hace con mala intención, pero es molesto. Siguiente consulta. ¿Es marrana? ¿Es guarra? ¿Qué? Perdona, perdona, parla, 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 parla. ¿De quién hablas? De ti. Cada vez que diga marrano hablo de ti, o sea... Ah, la consulta. De repente estaba pensando en la chica que nos había hecho la pregunta. Le acabo de contestar y veo que dices, ¿es marrana? ¿Es guarra? No, no. Digo, ¿qué quieres, un teléfono? Esto es, a ver... Estás muy salido. Esto es un programa, no es una barra de barra. Ya, ya, es que me ha parecido... Yo me preguntaba si la última consulta va a ser marrana. Si vas a acabar ahí como con un desagüe, ¿cómo haces tú? No, y no... ¿Tienes alguna queja sobre la sección de hoy? No. Vale, porque está un poquito mojigando también. Vale. Venga, vamos a escucharla que vamos a aprender mucho todos con esta. Vale. Hola, Bertón, Andréu, soy Diego de Madrid y mi duda es la siguiente. Dentro de unos días es mi cumpleaños y, bueno, como siempre, nos juntaremos toda la familia para celebrarlo. Y siempre que esto ocurre, cuando se saca la tarta y comienzan a cantarme el cumpleaños feliz, no sé muy bien qué debo hacer yo mientras tanto o qué cara debo poner. A veces yo también me uno y canto, otras simplemente sonrío ruborizado, pero el caso es que siempre me siento un poco imbécil mientras tanto. Así que ojalá tengas algún consejo para darme un saludo. Vale, vale. Pues mira, lo primero decirte que me ha retumbado la caja torácica de tu voz. Sí. Y era como... Pero eso es lo primero, eso no tiene nada que ver, eso es off-consulta. Espera. Era como un mantra. Oye, soy Diego de Madrid, voy a tener mi consulta. Para la bada, señorita, de todas las mujeres. Vale, vale. Te ha pasado a ti también, ¿no? Sí, me ha pasado. Vale, vale. Me voy a ir que tengo el bazo ya del otro lado. Pero sobre lo que me preguntas, no hay nada que hacer, Diego. O sea, es que no hay nada que hacer. Os ha pasado a todos. Si te quedas callado, si tú te quedas callado sonriendo, es fatal porque todo el mundo te mira mucho. Porque claro, te cantan a ti todo mucho, todo el mundo te mira y tú... Pareces un psicópata. Si te cantas, joder, es como muy raro que tú te cantes. Eres como un egocéntrico, además, si cumpleaños... ¿Y qué dices cuando cantan Te deseamos todos? Me deseo yo... ¿O te callas en ese verso? O sea, no, 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 no. La única solución es preparar una coreografía y tenerlo perfectamente ensayado y hacerlo siempre igual. Yo propongo una y si la queréis usar, la usáis. La canción es... Vamos a recordar la canción. La canción es... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. Primer y segundo verso. Manos a la boca y negación con la cabeza. Esto nos da para cubrir primer y segundo verso. Es... Manos a la boca, lo he dicho bien, manos a la boca y negación con la cabeza. O sea, es... Ah, mira, hay uno... Vale, esto pide para los dos. Ahora daremos la prueba al final. Sí. En el te deseamos todos dices, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, no hacía falta. Y estiras estos agradecimientos, todo lo que puedas, mientras va entrando ya el último, cumpleaños feliz. Y a la que puedas, a la que veas que ya te da, metes aplausos para que se fundan con el final. ¿Vale? Vamos a probarlo. Tú me lo cantas, mantenete el rótulo, por favor. Bueno, que lo cante la gente también. No, no, cántalo tú. Ah, ¿yo solo? Sí, hará más gracia. Sí. No lo cantes muy bien, si quieres, ven marcando. ¿Lo canto desafinado? Que eso también pasa mucho en las fiestas. Hombre, si añades mucha información no se entenderá ni una cosa ni la otra. Vale, vale, va. Yo vamos a intentar ir a favor de obra. Vale, sí, sí, hombre, por supuesto. ¿Vale? Pues sales con la tarta. Sí. ¿Vale? Vale, venga. Mira, Berto. Vale, vale, veo la tarta. Voy a empezar a cantar. ¿Cuántos años cumples? 42 voy a cumplir. Vale, venga. Cántame y... ¿Quieres dinero? Un momento, un momento. Si tú no vas a poder, que la canten ellos. Ya. Si tú me vas a... Es que a mí las órdenes se me confundan. Si me vas a poner problemas, que la canten ellos. Que lo canten la gente. Vale, pues venga. Venga, va. Uno, dos y tres. Cum. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Muchas gracias. De verdad, no teníais por qué. Muchas gracias. Cumpleaños feliz. ¿Veis? Hasta aquí. Si tú memorizas esto, con esto ya cubres. Eso sí. Como sean de esos cabrones que la cantan dos veces, estás perdido. Se te bebe plumero, ¿no? Muy bien. Porque la segunda ya... ¿Ves? ¿Ves cómo se puede hacer una sección sin palabrotas? Si yo ya lo sé. Hoy ese niño navarro. Navarro babies. Hoy. ¿Navarro babies? Sí. Hoy el niño navarro. Creo que era navarro, ¿no? El Xavier. Sí, sí. Pues hoy está contento ese nene. Andreu, te voy a decir una cosa que te va a cambiar la vida. Cuando yo digo palabrotas o hablo de cosas guarras, no es porque no puedo evitarlo. Es porque quiero. A que me veas con otros ojos. Ah, claro. Ah, claro. No eres víctima de ti mismo. Controlas tus actos. Muy bien. Gracias, Berto Romero. Muchas gracias. ¡Gracias!